Música Hay que decir la dirección de la galería para que la gente vea en buscar la panera. ¿Spos? La dirección, Spos 3125, Bitacura. Perfecto, Bitacura, perfecto. Spos 3125, en la comuna de La Piedra Grande. Esta es la exposición permanente, porque acuérdate que esto es una galería de arte. Por lo tanto, aquí lo que se hace es representar a determinados artistas para venderlos. Qué buena esta, es que son como nubes pero piedras. Sí, qué bonito. No, yo no diría que nubes, yo diría que es un paisaje. Bueno, cordillera colgante, así se llama. ¿Viste? Es un paisaje. Qué buena idea. Se basó. No, para además que esté separado, que hay esa sombra de atrás. Es muy bonita la sombra, mira. Claro, porque además en la sombra ocurre lo mismo que ocurre en el paisaje. Que se van velando los montes de más atrás. ¿Lo alcanzas a ver ahí? Claro, quedan dependiendo de la luz. Se van velando los cerros que están más atrás. Mira, compadir. Pero te das cuenta que esto es un lujo. Porque uno puede decir ya, ok, me encantaría comprármela. Pero si no puedo comprármela, vengo a gozar de esto yo también. Pues, fenómeno. Oye, además es de un poco de todo. Claro. Qué chavos. Para esta moto es una obra. Es una obra de, claro. Es una obra. Que te fijas que aquí ya estamos en la superfetación del Objet Troubet. ¿Te fijas ahí? ¿Ah? Del ready made. Maravilloso. Espérate, mira los pupitres. Ah, esto es parecido, te acuerdas cuando vimos a este señor de las bicicletas en Corparte. Ya, sí, sí. Chichau, chuchuy, chuchuy. Chinchuy. Güey, güey. Güey, güey. ¿Te acuerdas que tenía una escultura con sillas de la revolución cultural? Claro, y estos son pupitres con trozos de mapas de Chile calados, supongo, no sé. Bahía Desolada, Campo de Hielo, ¿cierto? Mira, qué belleza, oye. Mira, esta artista es fenomenal. Correa, Isidora Correa, que hace unas disecciones. Mezcla. Hace unas disecciones. Ella hace un tiempo, chau, hacía unas disecciones. Entonces, te fijas y cortaba. Mira, y ahora hace una suerte de encastres, ¿cierto? Como la espada en la piedra, si quieres, ¿no? De estos platos de porcelana. Qué huella. Qué fenómeno. Mira ese allá. No, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Esto yo lo encuentro de una belleza, una belleza. Oh, extraordinario. Para, y esto está acompañado de las fotos porque ahí, como en el descampado, agarran otro vuelo. Es que, lo que pasa es que yo creo que esta es una instalación que, por supuesto, se desarrolla la instalación. Acuérdate que dentro de los géneros más poderosos del arte contemporáneo está la instalación. La instalación, ¿conocen? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿esas instalaciones qué hubo? El artista las monta, podríamos decir, las registra y luego puede efectivamente vender esas piezas. Ah, y ahí está el nombre del artista, ahí al ladito. ¿Aquí está el artista? Joaquín Sánchez. Mira qué buena es esta de que es como una hoja de cuadernos grande, donde un señor se está dibujando a sí mismo. Como una constelación. Se está trazando, claro, esto mismo. Qué bonito, oye. Fenómeno. Comparini, 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 ¿me escuchas? Perfecto. Cambio. Bueno, oye, qué bonito esto porque no puedo dejar de acordarme. De los aviones. Fuselaje bonito. Pero de Juan Eguenao también. El gran, el gran orfebre escultor, ¿cierto? chileno. Mira, de Prats. Fernando Prats. Mira. ¿Y eso qué es lo que es? Mira, esto es maravilloso. Fernando Prats es un artista chileno, muy joven, debe tener 48 años. Tendrá 50, tal vez. Un adolescente. Pero, es que, ¿a qué voy? Lo que pasa es que es muy joven, digamos, ¿por qué? Porque yo creo que su obra es muy madura para la edad que tiene, o sea, y Fernando ha hecho muchas cosas muy valiosas. Él trabaja con el humo, mucho, con el tema del humo, ¿cierto? Y entonces, él fue, registró unos cóndores que comían unos animales en la cordillera. Exactamente. Después, efectivamente, les puso estos papeles abajo con estos animales y entonces los cóndores salpicaban esto. Y los cóndores fueron grabando eso. Te lo digo con tanta emoción porque este fin de semana recién pasado yo fui a caminar a la cordillera y me tocó, ¿cierto? Meterme en manantiales caminando. Y viste a los cóndores artistas. Y vi a los cóndores amontonados comiendo sin animal y me acordé de Fernando Prats. Y esa es la impronta de las alas. Claro, claro. Te fijas cómo los cóndores fueron de alguna manera... Ya, dejando su huella. Esta obra, pero ¿por qué? Porque este era un papel ahumado que ellos, en los cóndores, le sacaban, le retiraban el hollín con la ala. Pero mira qué maravilla. Bueno, Fernando Prats, de los grandes artistas chilenos. Extraordinario, valiosísimo, brillante, fenomenal.